Hola gente guapa, de aquí Tres Núñez, ustedes que me siguen, hoy les vengo a traer un programa, digámoslo así, un poco descentralizado de lo que yo suelo hacer. No quería hacer un programa de críticas, pero hoy no aguanté más, las redes sociales están a reventar y voy a decir que este vídeo va a causar pullas y le va a doler y mejor dicho ya me imagino un poco de dislike y de comentarios, pero no importa, voy a dar mi opinión sobre lo que pasó en las elecciones de Colombia y por qué este vídeo se llama Fajardo nos miente. Vas a decirle a todos los simpatizantes de Fajardo que yo no soy ni petrista, ni fajardista, ni uribista, ni santista, ni nada por el estilo. Realmente para mí la política es algo, es como una quimera de cinco cabezas, pero la raíz todo es lo mismo. Pero hoy en día, en estas elecciones que pasaron, nos dimos de cuenta de algo. La izquierda se volvió fuerte. La izquierda le dio un golpe a la maquinaria. Fue algo tan grande que nadie se lo imaginaba. Realmente la final presidencial de Colombia era Petro Fajardo, pero por obvias razones la maquinaria no se iba a permitir que un partido izquierdista se tomara el poder. ¿Por qué? Porque nosotros los pobres, los de escasos recursos, los que trabajamos a diario, los que trabajamos 12 horas, 8 horas, hasta 16 horas diarias, no superemos. Porque eso significaría que la izquierda tomara el poder en Colombia. Ahora, me encuentro muy preocupado porque el candidato presidencial Fajardo es candidato ya porque fue descalificado, porque no alcanzó el umbral de votos, entre comillas, porque todos sabemos que la final era entre Petro y Fajardo, para contar. Me encuentro con la sorpresa de que él es de izquierda, para contar centro izquierda, izquierda es lo mismo, pero él hace parte con Claudia López y toda la izquierda del polo y del partido verde. Y el partido político que él hace parte, pues con millos de firmas lo sacó adelante. Resulta que ellos tenían una coalición al principio con Petro, pero eso no funcionó y se separaron. Eso lo deben de saber muchos. Pero hubo una rencilla y un problema que tuvo Petro con Claudia López y ellos, y decidieron sacar a Petro de la coalición. Petro, como un buen político, salió adelante, se postuló, se reunió las firmas y ahí está. He ahí. El candidato de la izquierda con más voto a la presidencia en la historia de Colombia. O sea, eso es algo grandioso. Porque la maquinaria se le dio un golpe. Pero me encuentro con la sorpresa de que Fajardo perdió. Era un profesor, un profesor que se merecía estar en la presidencia. También Petro. Pero ¿qué pasa si a Fajardo no le alcanzaron los votos? Lo más normal y coherente con todo lo que ha venido diciendo durante un año, diciendo que él es la diferencia, que los de la izquierda son los nuevos, los que van a renovar al país, los que van a dar un aire, un nuevo respiro. Bueno, ahora, ¿dónde caerán esas palabras, Fajardo? ¿Por qué nos mentiste? Porque, o, todo este año que nos dijiste que hay que votar por alguien diferente, no por los mismos ni por las mismas. ¿Por qué ahora le dices a tus seguidores que votaron por ti, a los más de 40 millones de colombianos? No, son libres. Ustedes voten por el que quieran. Si quieren votar por Duque, voten por Duque. Si quieren votar por Petro, voten por Petro. Claudia López también son libres. Voten por Duque, voten por Petro. O sea, en mi parecer, en mi punto de vista, ellos dijeron, nos vale verga lo que hagan ya con el país. O sea, si votan por Duque, haya ustedes que se lo coma la minería, los impuestos a las motos, que se pierden las jubilaciones de la gente mayor, que se pierda la sociedad. O sea, que ellos son como el yo-yo. Yo, 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 yo. Porque Petro quedó en la segunda vuelta. O sea, que como no son ellos, ahora sí dicen, pues, son libres. Ellos verán qué hacen. Yo no comparto eso. ¿Por qué no comparto eso? Porque, de cierto modo, si tú estás predicando que la izquierda son la gente diferente, los que tienen mentalidad diferente, no los apoyas, estás apoyando a la derecha. O sea, estás diciendo que todo lo que hablaste, todo lo que predicaste, todo lo que dijiste, todo lo que dijiste por todo el país, que no votaran por los mismos ni por las mismas, valió huevo. Ah, pero como es Petro y no es Claudia López, no. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Gente del común, gente fajardista. Yo, en este momento, soy un youtuber de Buenaventura. Una ciudad del Pacífico. O sea, la capital del Pacífico es Buenaventura. Dedito arriba. No es Cali, no es otra parte. Es Buenaventura. Donde hemos sufrido violencia, desplazamiento, gente desmembrada. Gente que muere de hambre. Pero no es por falta de ayuda. Es por falta de intolerancia de la gente de adentro de esos partidos que nos tienen subyugados. Ahora, si tú eres fajardista y tú quieres darle un golpe duro a la derecha y un golpe a Uribe, a toda esa gente que no quiere volver más. Hoy te invito a que votes por Petro. Hagamos la diferencia, por favor. Estos cuatro años, o sea, alguien con experiencia que ya gobernó. No nos coloquemos a poner suerte a alguien que le quiere colocar impuestos a las motos. Quiere cancelar las jubilaciones cuando muere el jubilado. Quiere muchas cosas que son nocivas para nosotros. O sea, yo los invito a que votemos por Petro. No por miedo, sino por decisión de darle un golpe. Para que sean nueve millones o diez millones de colombianos diciéndole no a la maquinaria de Colombia. A la que no tiene subyugados en la pobreza. Colombiano, yo soy Quip Tres Núñez. Dele dedito arriba y suscríbete a mi canal si te gusta. Y si no, también apoya el talento local. Y recuerda, Fajardo, si ves algún día este video, si tú realmente quieres el cambio, apoyarás a Petro. Y yo rectificaré el video y diré, Fajardo, sí quería el cambio para Colombia y haré un nuevo video. Pero lo contrario no, porque son mentiras. Si quieres el cambio, apoyemos realmente a alguien que quiere cambiar a nuestro país. A nuestra tierra y al Pacífico que tanto le ha dado a este país. Y que realmente nosotros estamos mal. Estamos mal. Hombre de Buenaventura, Raizal, no importa si eres blanco o negro, o cholo o indio. Estamos mal. Necesitamos un gobierno real. Una Colombia humana. Gustavo Petro. Petro, Petro, Petro. Ya saben, soy Quique Tres Núñez y vamos para adelante.